Bueno, a ver, decíamos que por qué en un índice, en un número índice, en un número índice, cuando se va a calcular el IPC, os decía que por ejemplo hay, esto es la parte que hemos visto ya, hay grupos de bienes, este sería un bien A, por ejemplo, que sería un 50%, el grupo de bienes B, por ejemplo, ya sería un 30%, y el grupo de bienes C, ¿cuál sería? Pues no puede ser nunca más de un 100%, el grupo de bienes C sería un 20%. Entonces, yo digo, que en el IPC, por ejemplo, el año 2000, no sé si era el 2019, estos son 100, estos son 100, y estos son 100, ¿no? Pues para el año 2020 hay unos bienes determinados, unos precios determinados, y para el 2021 hay unos precios determinados, que por ejemplo, si podía ser, nosotros, esto cuando hagamos un 30%, entonces, ¿por qué este, estos son 100, y por qué estos son mayores aumentos? Bueno, pues, como son números índices, que la gente no lo ve, pues imaginaros que yo digo que el precio de los bienes A, el precio, que habíamos dicho 2019, del bien A, de los bienes tipo A, el precio del tipo A, y por ejemplo, 88, ¿vale, no? Entonces, yo para calcular el valor del precio conforme al número índice, pues sería, el precio del 2019 sería 88, 88, partido, el precio del año correspondiente, el partido del año base, y por 100, ¿vale? Entonces, ¿no qué es 100, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen que el precio de 2021, 2020, perdón, de si bien, pues en vez de ser 88 son 90, 95, por ejemplo, Pues entonces, el precio de 2020 sería 95, partido de 88 y por 100, ¿vale? Lo que me dé. Esta es la forma de llevar precios reales a números índices, ¿vale? O sea, yo puedo hacerlo, con toda esta operación, tengo que ir haciendo las divisiones, o sea, la indignación o indicación de los precios reales a cada año, mirad, ¿no? O sea, de 25, 80, ¿o por qué? ¿Cierto? ¿Ciento? Ciento siete. Pues el precio sería ciento siete. Esto, ¿esto qué me quiere decir? Que en la gráfica, si yo hago la gráfica, la hago aquí, pues sería el precio A, por ejemplo, imaginaos, el precio del grupo de bienes A, igual verá, ¿no? Un 30%, por ejemplo, y el de bienes B, que es un 70%, para que sea exacto, el precio de 2019 sería el de este 100, que lo hemos calculado, y el de este y de aquí, el de 2020, ciento siete, ¿vale? Yo, para los aprendidos, voy a daros los siete de esta manera, ¿vale? Lo que voy a hacer es que, por ejemplo, como vamos a hacer un precio, hay inversiones que en el canal hay muchos cuantos, y vamos a hacer uno luego, para que veáis un montón de estrés. ¿Por qué muchas veces me nos explica el precio este que cierra? Pues que siempre utilizo el precio del año correspondiente, partido del precio del año base, y por cien, como el precio del año base, y el mismo en este caso, que el del numerador, se queda en el sentido, porque yo, ciento siete, pues dudaría yo, porque yo, el precio, lo que me cuesta, los bienes A, en el 2020, partido del año base, y en el 2018, por cien, ¿vale? ¿Queda claro esto? Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.